Muy buenas a todos gente, estamos en The Division y he hecho este vídeo para comentaros un poco este pequeño mod gráfico que suelo poner yo, que ha salido hoy uno nuevo, que está bastante guapo y de paso os comentaré un poco como tengo las habilidades y el personaje antes de nada vamos a ver como se ve con el mod puesto, que de hecho ahora está puesto y cuando se lo quitamos se vuelve todo este color rojizo, que es característico de este juego este juego en determinados momentos se ve como rojo y en determinados momentos se ve como azul y a mí personalmente no me gusta nada, entonces lo que conseguimos con este Reshade es quitárselo y sinceramente para mí no hay color, es decir, todo es mucho más real o sea, podéis observar las calles y todo, incluso los reflejos va a verse todo bastante más chulo os tengo pendiente aún hacer un vídeo de explicar cómo se instalan estas cositas de hecho un día lo haré porque ya sois muchos que me lo preguntáis la verdad es que es una cosa bastante sencilla de hacer pero si no os lo explican, pues puede costar como veis aquí se da otra vez de forma hasta rojiza sí que se ve quizá un poco más, como más borroso, nítido a la vez el juego es decir, no se ve, si os fijáis en el personaje en la cara cuando se lo aplica quizá se ve, bueno, no, se ve más nítido de hecho y bueno, eso es lo que sería el Reshade si os los queréis bajar, la página reshade.me están ahí pero ya os digo, tengo pendiente hacer el vídeo de cómo instalarlo por la verdad es que no hay color o sea, de hecho cuando me lo quito es que no sé ni jugar o sea, estos colores los veo tan pastelosos y tan irreales que me gustan muchísimo más así incluso si nos metemos dentro de la base de operaciones podemos apreciar este cambio entra dentro de la base de operaciones y os explicaré mi personaje cómo está estoy muy viciado al juego sé que a muchos no os gusta pero mala suerte ya sabéis que yo no estoy en Youtube ni por dinero ni para contentar a la gente sino por puro hobby y si les gusta a la gente lo que subo, perfecto que no les gusta pues me sabe mal pero habrá que aguantarse hasta que se me quite el vicio de este juego pero os digo que tenéis que dar a todos una oportunidad y aquí como veis, si se le quita el Reshade vuelve este color rojizo e irreal del juego que no me gusta nada bueno, aquí aún y bueno, vamos a mi personaje tengo un personaje que sobre todo quita bastante vida y tiene mucha salud aunque tengo equipo realmente para dar y tomar y podría montarme la build que quisiese ahora mismo estoy con estas stats de electrónica la tengo muy baja porque de momento me estoy centrando en aguantar muchas hostias y pegar muchas hostias probablemente en un futuro me subiré un poco la electrónica y bajaré un poquito la salud pero de momento estas estadísticas me están viniendo bien en principio si tuviese la electrónica más alta las habilidades supongo que duran más e incluso algunas causan más daño de arma sigo con mi AK-47 no, 47, 74 74, perdón porque la verdad me he acostumbrado a usarla y me funciona bastante guay me he pillado este francotirador que también me está yendo de perlas es el M1A de la primera oleada pega unas hostias bestiales es decir, cuando empiezas a meter headshots destrozas a tíos con escudo amarillo a una velocidad brutal y encima cumplo requisitos de los talentos que son estos símbolos que están al lado de las armas que son talentos especiales que si cumplimos los requisitos de las armas pues nos dan talentos especiales como aumenta la puntería en un 40% lo cumplo este arma es la precisión máxima antes de usar la mira lo cumplo y bueno, estas son las habilidades pasemos a la pistolita la pistola de hecho solo tengo esta y curiosamente siempre que me pongo la pistola me varian las estadísticas sinceramente las pistolas no las estoy usando simplemente las uso en algún momento puntual que me quedo sin munición en plan para salir del paso o si no a veces también puede suceder que estás disparándole a un enemigo te quedas sin balas te pones a cargar te quedas sin balas de la otra arma o porque no está cargada y entonces lo que haces es pues estás así pum 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 para quitártelo de encima rápidamente si no ya os digo quizás es un error que no la use pero ya no sé me da pereza usarla sobre todo porque para cambiarla tienes que pulsar dos veces la I me resulta un poco incómodo siempre suelo hacer que se me acaba esta y estoy muy apurado cambio la otra y le pego con esta y bueno lo otro todo son objetos amarillos que he ido consiguiendo y les he ido poniendo mis mods tengo lo que os digo tengo tantos chalecos tantas máscaras y tantas hostias y me puedo hacer las builds que quiera ya os digo la que tengo centrada es más un tanque es decir un tío que pega muchas hostias y que resiste bastante evidentemente si juegas a nivel 32 aun teniendo 82.000 de salud te vuelan sobre todo los de las escopetas te matan de una hostia pero quizás una granada ya no me mata cosa que si tienes por ejemplo 50.000 de salud si que te mata a mi si me da una granadita a no ser que sea de las más bestias logro sobrevivir incluso disparos normales puedo aguantar en nivel 32 unos 3 que si estás por debajo de 60.000 prácticamente con un disparo te mata todo el mundo y es por eso que tengo estas estas características habilidades ahora me estoy acostumbrando a esto que la verdad que viene muy bien para ir regenerando salud y en plan que se cae un amigo y quieres reanimarlo está dentro de este círculo se reanima llevo las coberturas inteligentes que son estas cosas que las pones aquí y te aumenta la resistencia al daño el daño causado y la probabilidad de crítico la verdad es que es una chetada esto esto os lo recomiendo a todos y recuperación de habilidades si estáis si estáis cubiertos con esto las habilidades se regeneran mucho antes así que es ultra recomendable y también tengo los escudos que es esta opción que me queda la última por cierto voy a quitarle el reshade aquí se sigue viendo rojo como veis que la uso básicamente por si la cosa se pone fea o por si te invaden o te aparecen los típicos de las escopetas que te revientan que usas y te aumenta la resistencia al daño inmunidad pero una cosa bárbara es decir si estáis bajo los efectos de este escudo ya os puede venir un pago con escopeta y reventaros que no os va a matar nunca a no ser que os queda muy poca vida y entonces que os remata pero si tenéis la barra de vida llena y usáis esto os tienen que pegar muchísimas hostias para que os maten y es las que las que uso evidentemente este juego la gracia es que según con quien vayas o que misión juegues a lo largo de la misión te vas cambiando tus propias habilidades entonces dependiendo de que misión sea o que tramo de la misión sea pues me puedo equipar la bomba adhesiva aturdidora la torre de fuego me puedo poner los golpes críticos es la gracia de este juego que sueles llevar una clase preferida pero tú mismo te la vas cambiando y nada eso ha sido todo gente espero que os haya gustado el reshade como veis es una pasada o sea no hay color como se ve con y sin y aquí tenéis mi personaje en el alijo tengo un huevo de armas amarillas de hecho vamos en un momento os las enseño las voy comprando todas para futuro para por si en un futuro de repente dicen oye pues este arma que vendía el tío resulta ser que la han chetado ahora con la actualización y es la mejor de todas entonces si vamos a mi alijo vais a ver que tengo el síndrome de diógenes tengo la escopeta el liberador este este franco la packan la vector false en fin me sobran las armas tengo para dar y tomar por cierto estas rodilleras no tampoco matan nada gente eso ha sido todo espero que os haya gustado mi personaje dadle una oportunidad a este juego compráoslo porque seguro que os gustará y ya no solo eso os gustará y os gustarán los canales que suben este juego porque si no es un juego que quizás poco atractivo de ver si no lo tenéis pero que si lo tenéis disfrutaréis mucho jugando e incluso viéndolo pero si no pues si que tenéis razón que puede ser un juego un poco monótono es un juego que quizás se disfruta más jugándolo que no viéndolo nada gente eso ha sido todo y nos vemos a la próxima hasta luego